Hay un barrio y la mano, y tengo que besar, allí vivamos y yao, allí vivamos y yao. ¿Cuál es la posición ahora mismo de la Casa de los Mayrenas dentro del canto actual, dentro del mundo del canto actual? Bueno, la Casa de los Mayrenas, pues con el permiso de mi hermano Curro, pues la Casa de los Mayrenas está actualmente en vigor. Está para decir lo que es. ¿Y qué aportación le da la cantidad? Pues la aportación, qué más aportación que la da Antonio Mayrenas. ¿Y Curro y Manolo qué aportación? Pues damos nuestro granito también. Yo me he aportado mucho. Yo aporto una cosa, vamos, yo tengo una cosa original. El mío yo canto porque yo escuché una vez juntando lo que se llama Moner Torre. Y me se pegó. Y eso es lo que yo he aportado a la Casa de los Mayrenas. ¿Y ese canto que usted ha aportado ha influido sobre Antonio y sobre Manolo? Pues no, ellos también lo saben y boquillados. Tienen otra forma de cantar, otra manera de sentir. Pero ellos también lo saben y boquillados mejor que yo. ¿Y qué es lo que tú puedes aportar? Pues aporto esa juventud en el cante, esa reverdía de no conformarme a lo que no esté bien hecho o a lo que yo crea que no esté bien hecho. No nos hace caso a aquellos consejos que bien dado están, pero la juventud siempre creemos que tenemos la razón. Pero es una casa cantadora como otras muchas que ha visto o que ha habido dentro del cante gitano. Como los Torres, la casa de Oscar Rancho en Triana, los Pavones, la casa de Gloria de las Pompis de Jerez. Pues esta es una casa como otra casa de gitanos honrados, gitanos buenos, como existen muchísimas. Vamos a ver, venimos a la guitarra. Vamos a ver... Y adiós... Aire too... Miro, עire too... Aire! Aire too... baby y d i d d ¡Dale! 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 Que se creció Que se creció Que aquello Víctor Que se creó Que se creó Que se creó ¡Ale! 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 ¡Por bueno, con de la mitana! ¡Ale! ¡Tes de perdido! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Ay! Y en el arca yo Te pongo, te pondré Y a ti yo Y en el arca yo Te pongo, te pondré Y en el arca yo Y en el arca yo Te pongo ahí Te pondré Y a ti yo Y en el arca yo Y en el arca yo No le temo Te pondré Y en el arca yo Y en el arca yo Yo si me lo permite José María Te diría sin capir en una cosa Yo diría los cuatro No diría los tres Bueno si hay otro hermano que también canta Pero por circunstancia Pues yo creo de los cuatro Manolo es el que más se parece a mi hermano Antonio Y el que más cualidades tiene para cantar como canta mi hermano Y Juan también cantaba bien, también tenía cualidad Pero como el pobre tuvo una enfermedad ahí Yo he cogido otra escuela Quizás será Porque no pueda O porque yo siento otra cosa Yo la he escuchado mucho a los Torres A Manuel y me se quedó grabado Y canto de otra forma Canto de una manera Ni mejor ni peor Pero sueno distinto Sueno distinto Que se ve a la misma casa Pero sin embargo parece que Manuel Torres También ha tenido mucha influencia Sobre su hermano Antonio Si hombre También tuvo mucha influencia Hombre entonces volvemos a A lo que yo estaba hablando Jerez Manuel Torres era de Jerez Para mi particularmente Como Cantado joven De los de ahora De los reverdes Pues A mi me gustaba muchísimo Mucho, 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 mucho Tomás Hombre Cosas fuera de ser Pastora Y eran de Sevilla A mi me gustan Muchísimo Más todavía A mi Mi pasión Triana En el cante Pero yo Estoy convencido Que Triana Y Jerez Fundida Es el verdadero Cante De los gitanos ¿Qué recién? No ized No 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 Sobre ¡Gracias! 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 Igual Castillo de Mañana Hablo con mi Dios y le digo Hablo con mi Dios y le digo Con un deber hablo y le digo hablo con mi Dios y le digo ay que me paga ese mentira lo que tu haces conmigo que mentira me parece y lo que tu haces conmigo si la publico me pierdo ay yo me pierdo si la publicarán si me quedo calladito ay yo no tengo otro remedio ay yo no tengo otro remedio y lo que tu haces conmigo y lo que tu haces conmigo ay yo no te le dame No te ponga corajão No te ponga de tantos colores Que tu me hausas Pra ver el legal Ai, corajita Tu no te ponga Tu no te ponga Corajão Ven acá y siéntate aquí Ay, ven acá y te sienta A la vela mía Tu en una sillita Y yo en otra 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 Que a mí me cuenta Tu alegría Que la mía era muy poca Caballero, caballero Que en mi mar Es una gitana Que en mi mar Es una gitana Y mi mar Es una gitana Es un caballero de ton Que es peramburriquillo Y en la puerta Y en la puerta Que andar Matanero Ho SU que barbariao Ho SU que barbariao Los toros Y los caballos Los toros Porca tasas Se説 pathway Los toros y los caballos Porca tasas Se vo突 kan Bien Eso es muy bien por los caros reales